Música Tierra hermosa y pródiga Sembrada con flores multicolores Con cielos que brillan al sol Con cascadas infinitas que caen sin cesar Con mares de inconmensurable belleza y biodiversidad Pero Quemamos bosques sin piedad Encerramos en jaulas a aquellos que nacieron libres Derretimos glaciales de millones de años Y generamos islas de plástico Sin embargo, aún existen quienes darán su vida por cambiar el futuro Algunos ya dieron su vida por proteger el planeta Algunos se hicieron hermanos de los animales Algunos nos heredaron naturaleza salvaje Algunos bajaron hasta las profundidades con sus ansias de proteger Otros actúan como escudos humanos por defender la vida de los sin voz Aquí, ahora faltas tú Ama, cuida, recicla, protege y respeta la naturaleza Todo lo que damos se devuelve Lo que sembremos hoy Lo cosecharemos mañana El factor de cambio Eres tú El factor de cambio El factor de cambio